Fonse Turralde, bienvenido. Muchas gracias, yo también estoy muy contento. Muchas gracias, y por favor platíquenos qué significa este dicho. Híjole, es pues como todos los dichos es para interpretar, pero no sé, se me viene a la cabeza, es como algo así como que el que vive en un error sabiendo que vive en un error e insiste e insiste, es lo que quiere decir el dicho, eso es más o menos. Exactamente, y por favor platíqueme de qué se trata este dicho. Bueno, se trata de una muchacha que está enamorada de un muchacho también de la escuela que no está por muy buenos pasos. Yo hago el papel del papá de esta niña, trato de darles buenos consejos, ayudándola bien, no siendo un papá autoritario ni mucho menos. Yo creo que el personaje este que estoy interpretando es como un papá que todo el mundo quisiera tener, comprensivo, buena onda. Ay, qué padre, así que papás, mucho ojo aquí, dáscense, y por favor invítenos a ver el capítulo. Ah, no se lo pierdan, por favor, se van a divertir. Actor Alfonso Itula, denomado por su villainous role en la telenovela Marima, ha pasado a la edad de 73. The National Association of the Interpreters of Mexico confirmed the news and expressed their condolences to the loss. France took to social media to mourn the actor's death and remember his contributions to the entertainment industry. While no details about the cause of his death have been released, Itula Day had previously battled prostate cancer in 2019, which he survived through surgery. His first wife, Rosabra Brambila Alexander, shared the news on Facebook and thanked everyone for their support. Itula Day's career spanned film, theater, and television, and he left a lasting impact on Mexican entertainment. Some of his notable works include Rebede, Laferzer, and Marima. He also appeared in popular programs such as The Saying Goals and The Losa de Gallupi, as the industry mourns that Os Itula Day's legacy will continue to live on. May his soul rest in peace.